El hombre ya se lo sabe, su apoyo es más conocido, la adoran los ilegales y es jodiada por los gricos. No, pero extrañé en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero. La coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren ver la muerta o presa, ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles la señora Cero afirma. Y si afirma es porque pueden, dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres.